La oportunidad de tener una mesa de análisis con los especialistas en el tema. Nos acompañaron el presidente del tribunal, magistrados, jueces del orden penal y también barras y colegios de abogados, en donde coincidieron todos, en conjunto con los integrantes de la comisión, de que es una medida regresiva. Rompe totalmente con lo establecido en la reforma penal que tanto ha costado a partir del año 2007. Es violatorio de garantías individuales, rompe incluso con los tratados internacionales que México tiene celebrados con otros países y con organismos internacionales. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos se manifestó en contra ya de esta medida. Y finalmente no tenemos la capacidad, dicho por los propios integrantes del tribunal, no tenemos la capacidad ni en nuestro sistema de justicia ni en nuestro sistema penitenciario para tener a tanto reo únicamente por el criterio de un juez. Lo peligroso aquí es eso, que se engrosa el catálogo de delitos y que por el solo criterio del juez, si a criterio de él puede ser culpable, puede estar hasta dos años en prisión, en lo que se te juzga. Yo creo y estamos convencidos los integrantes de la comisión que eso es criminalizar la pobreza. Finalmente la gente más pobre, la que no tenga cómo pagar un abogado, la que no conozca a los miembros del Poder Judicial, la que no tenga relaciones políticas, pues finalmente será la gente que va a ser totalmente sacrificada. Los propios jueces nos hablaron de que ellos están en desacuerdo, que no hay la capacidad técnica para poder juzgar de una manera inmediata a las personas para no encarcelarlos injustamente y que finalmente esto va a traer repercusiones internacionales. Se habla incluso de sanciones por parte de los miembros internacionales para México por la violación a los tratados internacionales. Y pues bueno, aunque ya se haya aprobado en más de 20 congresos de una manera positiva, nosotros vamos en contra para sentar el precedente. Aunque ya sea un hecho consumado, yo estoy seguro que vendrán muchas controversias y no queremos ser parte de una medida o queremos ser parte de una aprobación que se da sin analizar, porque yo estoy seguro que esto va a ser grave, que esto va a tener grandes consecuencias y finalmente ahorita el dictamen será sometido a consideración del pleno.